santa rosa de lima la primera flor de américa santa rosa de lima nace en lima el 20 de abril de 1586 y es bautizada el 25 de mayo de 1586 en la parroquia san sebastián con el nombre isabel flores de oliva pero más tarde al darse cuenta una empleada del color rojo de esta santa se lo comentó a su madre por ello ella dijo que desde ahora la llamaría rosa con el tiempo se trasladaron a quibes en aquel lugar recibiría la confirmación en manos de santo toribio de mogrovejo nuestra santa fue muy devota desde niña hacía mortificaciones para unir su dolor al dolor de cristo se hizo terciera dominica y en su casa atendía a los enfermos también ayudaba en el mantenimiento de la casa y tenía largas horas de oración cuando llegaron noticias de piratas que se acercaban a la ciudad mucha gente intentó huir santa rosa los animaba para ir a defender a la ciudad ella misma fue la iglesia a orar intensamente y estaba presta a defender el santísimo sacramento los piratas milagrosamente se retiran y su capitán muere este milagro es adjudicada a la santa limeña santa rosa de lima muere en esta ciudad el 24 de agosto de mil seiscientos diecisiete debido a una tuberculosis ella fue acompañada por una multitud de gente que la quería amaba y ya la veían como santa santa rosa fue beatificada el 15 de abril de 1668 por el papa clemente noveno y canonizada el 12 de abril de 1671 por el papa clemente décimo su festividad según el novus ordo es el 23 de agosto esto rige desde mil novecientos setenta sin embargo en muchos países como en el perú se le sigue celebrando en su fecha tradicional el 30 de agosto y los que seguimos el rito tradicional en este día también la seguimos santa rosa de lima ruega por nosotros